Dice que muere a la mano derecha. Los niños, mujeres y adultos gozaron y disfrutaron al máximo de la actividad convocada por el Ejército Nacional en la que se pretendía hacer un acompañamiento a esta población rural, que en momentos de la historia fueron víctimas del conflicto. La finalidad de esto es llegar a las personas que han sido víctimas del conflicto armado y a las personas de bajos recursos que no pueden obtener los distintos servicios médicos. Esto se va a seguir realizando, estamos analizando las veredas o las personas que han sido víctimas y pues con el apoyo, como les dije anteriormente, de la Alcaldía y por parte del Ejército y de la Cuarta Brigada se van a seguir desarrollando estas actividades. El acompañamiento fue masivo, no solo de los habitantes del sector, sino también de quienes voluntariamente fueron a prestar su servicio, tan solo por escuchar unas gracias o ver una sonrisa. Estuvieron profesionales de medicina de la ciudad de Medellín, el gaula, la policía, bomberos voluntarios, salud pública, la alcaldía y por supuesto los gestores del Ejército Nacional. Es una jornada multifuncional, no es solamente en salud. Traemos especialistas de todas las áreas enfocadas a poder proteger la población en general. Hay médicos generales, tenemos odontología, tenemos psicología, hay un personal haciendo triaje, que son los enfermeros del equipo de emergencias Apolo, tenemos chicos de la barbería también. Es todo un paquete muy completo para que salgan por todos los lados, digamos, organizaditos, en lo emocional, en lo jurídico, en su salud, en la salud mental también. Hoy quisimos vincularnos aquí a esta actividad con el Ejército, alcaldía, bomberos, con el fin de venir a integrarnos con la comunidad, de que ellos vean que nosotros, para que vean su fuerza pública como alguien en quien confiar. Una actividad que estaba enfocada para toda la comunidad de la vereda Pavón, en donde se querían incluir, darles la importancia que se merecen y regalarles un rato muy agradable. Es muy bueno porque los niños se recrean un poco, porque eso es muy poco lo que se ve en la zona, el Pavón. Esperamos que ojalá sigan trayendo más actividades para la zona y muy bueno.